¡Muévanse! Para no sentirnos tan solos Sí, como yo también Libre, solterito, alguna por y sin suerte Y usted también Libre, solterito, agradecido y sin nadie ¿Qué no puede ser un poquito? ¡Hey! Debajo este cielo tan lindo Busco compañero y no lo encuentro Digo yo, no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad ¡Hey! ¡Sabor! Como yo no estoy Ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? ¡Hey! Para no sentirnos tan solos ¡Ay! Como yo también Libre, solterito, alguna por y sin suerte Y usted también Libre, solterito, agradecido y sin nadie ¿Qué no puede ser un poquito? ¡Hey! Debajo este cielo tan lindo Busco compañero y no lo encuentro Digo yo, no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Juntos ya no habrá más soledad Por siempre tu corazón Evelyn Campos Y su banda de oro Libre y solterita Libre y solterita